Continuamos en esta edición especial de La Mesa Caliente sobre el fallecimiento de la reina Isabel II. Y ahora sabemos que el presidente estadounidense Joe Biden y la primera dama Jill han lamentado también la muerte de la reina Isabel, a la que recordaron como más que una monarca y como a alguien que definió una era completa. Y esto ayuda a fortalecer la relación entre Washington y Londres. Dicen, su majestad, la reina Isabel II fue más que una monarca, estoy citando, ella definió la era. Esto fue lo que dijo la pareja presidencial en un comunicado distribuido por la Casa Blanca. Sabemos que Biden y Jill, que conocieron a la reina por primera vez en el año 1982 como parte de una visita de senadores al Reino Unido, la recuerdan con mucho cariño. También sabemos que Biden fue como vicepresidente a reunirse con la reina Isabel cuando era el presidente Obama. Y luego, él como presidente no ha tenido la oportunidad, no tuvo nunca la oportunidad de reunirse con ella. Pero tú estabas mencionando algo interesante, Alex, acerca de esa reunión que tuvo cuando fue Biden y cuando Obama era presidente. Así es, yo me acuerdo de leer en el libro de Michelle Obama, que se llama Becoming, como ella relata uno de sus momentos más especiales cuando tuvo la oportunidad de estar cerca de la reina Isabel. Y dice que ella rompe el protocolo porque al conocerla, en vez de simplemente hacer, ¿cómo se llama? El curtsy. Ella la abraza y le pone la mano detrás en la espalda. Entonces, todas las personas de seguridad cerca de la reina entraron como en pánico. Pero la reina simplemente volteó a ver a Michelle, le puso la mano en el hombro y le dijo, no te preocupes. Ella dice que realmente la hizo sentir como en casa. Ella estaba súper nerviosa. Entonces, creo que es una manera increíble de recordarla, ¿no? Porque siendo una de las mujeres tan fuertes de la historia y tan icónicas, también tenía esa dulzura, también tenía esa picardía, esa sonrisa. Su manera de vestir, que siempre era en colores brillantes, en colores lindos. Sus sombreros y sus bolsos. Sí, sombreros y sus bolsos. Su amor por su familia y por sus nietos. Que de hecho, leí que con el bolso, es como ella se comunicaba con su seguridad, ¿no? Si lo traía más arriba o más abajo, medio cerrado o medio abierto. De esa manera, les indicaba si ella se sentía incómoda o se quería ir. Exacto. Que me parece lindo, porque ella siempre, siempre, siempre fue una mujer de altura, una líder de altura. Y como dato curioso, también cuidaba mucho su salud. De hecho, uno de los chefs del Palacio de Buckingham es venezolano. Y dice que una de las exigencias de la reina era no comer ajo. Y que eso hacía, que por eso... ¿Por qué será? ¿Por qué será? Hacía mantenerla tan saludable y de buen humor. Y fíjate que tú lo mencionas. Era una reina muy cercana a su pueblo, muy cercana a los líderes políticos. Que en momentos de conflicto siempre era hasta que pasaba la manito, el pañito siempre caliente. Para hacer que estos conflictos históricos de los países terminaran en buenos tratados. Por eso era una figura diplomática. De hecho, vemos que el jefe de la ONU elogió a través de un comunicado la gracia, la dignidad y la dedicación que tuvo la reina Isabel a su pueblo. Por el bienestar de su pueblo. Fue una reina que será recordada por su bondad.